Igualmente al arquitecto Berta Herrera de Obras Públicas, a la regidora señora Pilar Castañeda, al señor Mario Medina del FAI, a la señora Mila Marroquín del Día Municipal, al señor Juli Barra, director de Desarrollo Social. Se llevará a cabo la pavimentación con carpeta asfáltica en la avenida Plutarco de las Calles, desde sus cruzos en la Fernando Baeza hasta la avenida Segunda Sur. Vamos a rehabilitar 8.184 metros cuadrados, una inversión cercana a los 2 millones de pesos. Se llevará a cabo limpieza gruesa, limpia de grietas, posteriormente reponer la capa de base, colocar infregnación y la capa de mezcla asfáltica de 4 centímetros de espesor. Por último se procederá a la colocación de pintura en carriles, guarniciones, señalización en piso y renivelación de pozos de visita. Nuevamente le recordamos a la ciudadanía los tiempos que estamos viviendo, donde se utilizan muchas mentiras, muchas denotaciones contra el gobierno municipal. Nosotros respondemos como siempre, con trabajo, con una sonrisa y deseándole lo mejor de lo mejor a todos los actores políticos que en este momento están inmersos en otro tipo de actividades. Nosotros seguimos trabajando fuertemente y le decimos a los vecinos de esta parte sur, oriente de la ciudad, que vamos a cumplir con rehabilitar la fruta de las calles. Una vialidad nuevamente olvidada, una vialidad donde se aprovechó y se lucró con la gente, con la opinión de la gente. Pues ahora nosotros vamos a hacerle realidad esas promesas que nunca se hicieron. Muchas gracias a los habitantes de Nuevo Delicias, muchas gracias a los habitantes de Los Viñedos, igualmente a la colonia Pablo Gómez, de la FONAPO, a la gente de la Emiliano J-Line, a la gente de allá de Desarrollo Urbano, de Las Moras, de la Independencia, de la PRI hasta Las Palmas. Tendrán una vialidad de primer mundo, tendrán una vialidad donde sus vehículos no sufran ningún desperfecto. Les repetimos, 8.183 metros parados y una inversión de 1.869.850 pesos. Muchas gracias, que tengan un excelente día. Gracias, Presidente Municipal de Edilicias, Ingeniero Mario Mata Carrasco. Vamos a pedirle a los funcionarios, acompañen al Presidente Municipal para dar el banderazo de arranque de esta importante obra en la Avenida Plutarco Elías Calles. Agradecer como siempre a los medios de comunicación la difusión de los trabajos, el cumplimiento del Presidente Municipal, Ingeniero Mario Mata Carrasco. De esta manera, ya los funcionarios debidamente acomodados ahí con el Presidente Municipal para dar el banderazo de arranque a esta importante obra. ¿Otra vez, eh? ¡Suscríbete al canal!